¡Hola, invocadores! Bienvenidos a la versión 10.9. Llevamos bastante tiempo viendo los mismos campeones en top. Con esta versión tendremos algunos fortalecimientos justo para tener más opciones a la hora de jugar esta posición. Llegan los aspectos de FunPlus Fenix y la verdad están increíbles. Regresa a nuestra sección de comunidad y la gran final de la LLA ya está a la vuelta de la esquina. ¿Están listos? ¡Vamos a comenzar! Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Comencemos con las buenas noticias. La primera mejora es para Queen. La mayoría de los fortalecimientos en los últimos parches han sido para campeones cuerpo a cuerpo, así que esta ayudadita para las salas de Demacia nos viene bastante bien. Ahora Soku reduce la visión del rival por más tiempo para que así pueda tener más intercambios a su favor. Hablemos de NAR, otro campeón de rango que estaba un poquito olvidado. Su versión Mega se encuentra bastante bien, pero el daño de su versión Mini no tanto. Con esta versión, al atrapar su Boomerang, el enfriamiento se reduce en mayor cantidad y su E inflige más daño. Tercero y último, el buen Chogui no impone mucho respeto últimamente en fase de líneas. Tiene que aguantar hasta juego tardío para volverse un super tanque y aportar utilidad a su equipo. Para que el comienzo de la partida no sea tan pesado, ahora su E inflige más daño, el cual le servirá para limpiar oleadas con más eficiencia. Nos vamos del carril superior, pero no de las mejoras. A Fiddlesticks el rediseño le vino bastante bien, siendo junglero, pero de soporte no tanto. Para que los fans de Fiddlesticks Soporte sigan siéndolo, incrementa el daño de su E con el propósito de que tenga una presencia fuerte en fase de líneas. Para cerrar, tenemos a Kane. La especialidad de este campeón son las emboscadas y para dejarlo claro, en esta versión incrementa la ralentización de su W y se reduce el enfriamiento de su Q. Nos quedamos en la jungla, pero ahora para dar noticias tristes. Comenzamos las debilitaciones con Trondel. El Rey de los Trollos podía deshacer tanques con su ulti. Para darle una oportunidad a sus enemigos, aumenta el enfriamiento de su R para que Trondel tenga que pensar muy bien a cuáles peleas entrar y a cuáles no. Y hablando de otro campeón que andaba demasiado bien, Curtis puede limpiar la jungla de manera muy rápida y además, si te encuentras mal posicionado, alcanzarte fácilmente con una W bien colocada. En esta versión, se reduce la velocidad de movimiento base del campeón para que no sea un junglero tan poderoso sin afectar su rol en el carril central. Bardo tiene muchísimos fans, entre ellos Newby de All Knights. Y no es para menos, es un campeón que tiene gran movilidad, daño y utilidad para su equipo. Su kit de habilidades le permite hostigar en línea y escaparse fácilmente de cualquier emboscada. Bardo tendrá que bajarle dos rayitas a su fiesta. Ya que se reduce la velocidad de movimiento que otorga su W y se incrementa el enfriamiento de la habilidad. También aumenta el enfriamiento de su E. Lo siento, Newby. Navia es otro soporte que puede hostigar y aportar a su equipo control de masas y curaciones. En esta versión, se reduce la vida y mana base del campeón. Además, se reduce la velocidad de movimiento que otorga su pasiva para que no le sea tan fácil perseguir a sus rivales. Hablemos de Wukong. A pesar de las modificaciones que sufrió en versiones anteriores, siguió siendo un campeón de temer. Ahora, se reduce la armadura base del campeón, el daño de su Q y el daño de su W. No teman fans de Wukong. Las debilitaciones son pequeñas, así que este campeón seguirá siendo fuerte para los que de verdad sepan sacarle provecho. Tenemos un solo cambio de objetos y es para la hoja carmesí, que es muy eficiente cuando se hace avance dividido, pero muy poco si se juega en equipo. Y seamos sinceros, fuera de algunos trolls, ¿quién hace avance dividido el 100% del juego? Nadie. En resumen, este objeto tiene un costo muy alto para lo que es. Ahora, con esta versión, va a costar 100 piezas de oro menos y otorga más daño de ataque. La idea es que comprarlo de verdad sea una buena opción. Como cada año, Riot Games saca una colección de aspectos que celebran al último campeón de Worlds. Y como todos los fans de eSports saben, este año los honores son para la escuadra china Funplus Phoenix, quienes el año pasado dejaron a G2 en el camino. Comencemos con el aspecto de Gim Gun, el carrilero superior que ha elegido a Gun Clank. En su regreso base, parece que agarramos a este pirata trabajando en algo. De pronto, se acuerda de que es el campeón del mundo y con todo el derecho, se levanta a celebrar. Los característicos barriles de Gun Clank llevan los colores rojo y dorado, igual que su uniforme, y están marcados con la X amarilla de Funplus Phoenix. Lo que nos queda más que claro es que con este aspecto, el azote de los mares nunca había estado tan feliz. Tian, el jungla de Funplus Phoenix y MVP de la final del mundial, eligió Lee Sin. Parecía todo un reto para los diseñadores de Riot, ya que si algo tiene este monje peleador, son skins épicas. Solo con ver esta animación de regreso a base, podemos decirle al tío Rito, misión cumplida. Lee Sin marca su objetivo con un Phoenix y luego lo ataca dejando un rastro rojizo a su paso. Con su tempestad, puede hacer que el infierno se levante a su alrededor, y con un tremendo patadón, manda a su oponente al otro lado del mapa, convertido en una ráfaga de fuego. El WX, el tirador del equipo, se decidió por Vayne, que aunque no lo usó mucho en el mundial, es uno de sus campeones favoritos. En su animación de regreso a base, hay una referencia a una manada de gatos callejeros que todos los días se presentan en las instalaciones del Funplus Phoenix para que el cargo los alimente. Claramente esta Vayne no es tan amable con sus rivales, a quienes golpea con sus rayos de energía. Con cada golpe, hace explotar llamas que marcan a sus enemigos, y cuando usa obra final, el campeón resplandece con el logo del equipo a sus pies mientras termina con todo lo que tenga enfrente. Y para cerrar el dúo, el soporte Crisp eligió a Thresh, seguramente porque en el mundial ganó todas las partidas que jugó con este campeón. En su regreso a base, Thresh pone su lámpara en el suelo e invoca dos pares de manos, las cuales toca como si fuera un piano. Sue ahora tiene un aspecto aún más impecable, invocando una oleada de fuego que barre con todo a su paso. Su lámpara brilla con una luz rojiza y proyecta el logo de los campeones del mundo en el suelo para que le quede claro a todos con quien están tratando. Finalmente, el ulti de Thresh ahora es una verdadera prisión de fuego, con barrotes coronados con un fénix que hacen aún más temible enfrentarse a este carcelero implacable. El carrero central Dwayne B solo jugó un partido del mundial con Malphite, pero eligió este campeón en honor a su novia. Y para su regreso a base, le dio su ritmazo y sus pasos de baile particulares. ¿Estamos ante la skin más épica de Malphite? Miren esos puños brillar llenos de poder cuando el campeón usa su W y decidan ustedes mismos. Su golpe en el suelo levanta una circunferencia de fuego y con su ulti se convierte en una línea recta de llamas y poder que explota cuando se topa con su enemigo. Un aspecto digno de los campeones del mundo. Hace mucho tiempo que no teníamos esta sección de comunidad. Hay tanto trabajo increíble de creadores que tendremos que hacer un actualizante entero para mostrarlo todo. Obvio no es posible, pero estén seguros de que tendremos más de esta sección de ahora en adelante. Para arrancar, queremos mostrarles el trabajo de este artista chileno que se puso el reto de dibujar a todos los campeones de LOL valiéndose solo de su memoria. Miren el resultado. Sin duda, cuando se dibuja a Ari, un rasgo que nunca se escapa es la actitud coqueta. ¿Y qué me dicen de esta Kali? ¿Estará enojada de tanto Nero? Con esa expresión es obvio que Jinx está tramando algo y para cerrar, en un concurso del campeón más emo de LOL tenemos a Momo echando lagrimita como siempre y en la esquina contraria a Aphelios, quien ciertamente no está nada sorprendido. Para cerrar con un trabajo más realista, Zair Aquelarre fue inspiración para muchos artistas y aquí una prueba. ¿Les gusta? Seguimos en el próximo parche porque hay mucho más de donde vino eso. No se olviden de subir sus trabajos con el hashtag CreadoresDeLolatam para que podamos mostrarlos en esta sección. ¿Te gusta jugar soporte pero sientes que no impactas el juego lo suficiente? Revisa el último episodio de Tactics de la Grieta, donde siguiendo varios partidos de Feitan en soporte de azules, aprenderás tips geniales para impactar en línea con soportes melee. Esta semana lo más importante en cuanto a eSports en nuestra región es la final de la LLA. Si no han tenido la oportunidad de ver nuestra máxima competencia regional, esto es lo que puedes esperar el sábado en la final. El favorito a llevarse la copa es All Knights. Los caballeros no solo han mostrado el juego más consistente del torneo, sino que también arrasaron con los premios de apertura de la LLA, donde sus colegas proplayers, influencers, medios y la comunidad de eSports votaron por los mejores, y All Knights se llevó todos los premios, mejor equipo, mejor jugador, cuerpo técnico, extranjero y jugador de mayor progreso. Difícil no tenerlos como favoritos, ¿no? Además, han dado el lujo de vencer a sus rivales más fuertes de manera contundente y están en busca de su primer campeonato en la LLA en tan solo un año y medio de vida. Su contrincante será el temido bicampeón de la LLA, Isurus, quienes luego de una mala etapa 2, clasificaron a los playoffs en cuarto lugar. Pero sin dudas, el famoso buff de playoffs de este experimentado equipo se activó en el mejor momento, y lograron vencer en días consecutivos a Infinity y Rainbow 7 para obtener un lugar en esta final. Esta apertura enfrentará nuevamente a los finalistas del clausura 2019, e Isurus hará todo lo posible para repetir aquel aplastante resultado 3-0. ¿Podrán conseguirlo de la mano de Sella y Guarangelos? Seguro que ahora tienes un equipo favorito, así que no te pierdas la oportunidad de alentarlos desde tu casa este sábado por las transmisiones oficiales. ¿Están igual de emocionados que yo? ¡Esta es la final de nuestra liga! ¡Vamos a disfrutarla! ¡Pues listo! Fue un placer acompañarlos un parche más. ¡Sequen esos champs de top! ¡Vista sus partidas de gloria con los aspectos de FunPlus Phoenix! ¡Y por donde el mundo se pierda la final de la LLA! Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.